Bueno pues estamos aquí un día más en el canal, bienvenidos chicos, chicas al capítulo siguiente de Dragon Quest, Arcadia ¿no? Estamos, lo dejamos en un punto un poco interesante, con mucha intriga ¿verdad? Ya visto en el capítulo anterior que, bueno, dos de vosotros comentáis que es que lo dejé en un punto, bueno pues eso, de mucha intriga y evidentemente pues fue así ¿no? Así que hoy vamos a ver si podemos continuar un poco ¿no? Vamos a ver, lo primero Tras volver de Ridon, de la torre, creo que esta puerta está abierta, antes no lo estaba si no me equivoco, con lo cual vamos a entrar, o si estaba abierta quizá no me di cuenta y no llegué a explorarla Pero aquí podemos encontrar, como vais a ver, dos objetos, uno por aquí que es este, ahí está, cuajo en polvo y aquí tenemos un puñal envenenado para nuestra querida Jessica Que por cierto no está en el grupo, pero bueno, lo va a estar muy pronto chicos ¿vale? En este capítulo seguramente pues ya saldremos de dudas sobre Jessica Sobre que va a pasar con ella, seguirá endemoniada, no seguirá, pero en fin, bueno, a ver Vamos a subir por aquí otra vez y vamos a ir a otro sitio que no recuerdo si llegué a entrar o directamente no estaba abierta la puerta Anteriormente no estaba abierta ¿no? tras venir de Ridon, de la torre, que está justamente subiendo por aquí atrás Que se encontraba otra mini medalla Así que vamos a cogerla, que estos sí son importantes, como ya sabéis El tema de las mini medallas ¿no? Así que Eh, a ver, no quiero hablar contigo Si me das algo pues, mira, eso que me llevo, pero Vale, aquí está, esta es, mini medalla, muy bien Bueno, pues sin más, vamos a entrar a los aposentos de Domínico para entregarle lo que nos pidió, los minerales, como ya sabéis Conseguidos en Alexandria ¿no? En la torre, a ver dónde estaba esto, estaba más abajo, bueno Estaba por aquí, vale, ahí está, mira, además con el perro, con el chucho Con Leopoldo, o Leopoldo, como cojones se quiera llamar, el perro Leopoldo era ¿no? Leopold, sí, perfecto, vale Leopold, tío, así se llama ¿no? Ah, o sea, Sir, Sir Leopold, vale, vale, no es Leopold, es Sir Leopold Wow, wow, eso es que le gusta a ese nombre, ¿no? Eh, Sir Leopold, por favor, vale Sir Leopold, gracias David, tío, si no quieres morir ¿Por qué debería ser el chucho? Si quieres proveer tu inocencia, tienes que comer algo de ti mismo No como eso, en tus manos y naves Venga, tío, que humillación más Joder Es humillante, tío Es humillante, tío Gordaco No te estás comportando como has debido Vale, a ver Vale, a ver Te vas, ¿y por qué no puede contarte rico aquí? Las cosas, los informes Tengo que entrar dentro de tus mierdas de aposentos, tío Joder Vale, a ver, estaba, eh, arriba Por aquí ¿Dónde estás? ¿Dominico? ¿Hola? Ah, aquí estás A ver Toma, tus informes Traigo con éxito Lo que me pediste ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué te ha hecho, David? ¿Qué mala sangre tienes? Hostia puta Sí, los tengo Toma, mira Como brilla, ¿no? Hostia, tío Vale, está hablando de Jessica, ¿no? Porque acordaros que ella apareció dos veces, si no me equivoco, en plan demonio Con su alma ahí completamente endemoniada Y seguramente la tercera vez que aparezca, que va a ser ahora, pues Es cuando se van a poner las cosas un poco más serias Porque va a haber que luchar contra ella Y eso va a venir, pues, ya mismo, porque Nos pide ahora que le cojamos un libro Dominico Libro de las barreras, o algo así era Y al cogerlo, aparecía otra vez Acepto Acepto Venga, sí Si me pagas bien, después A ver A ver, ¿por dónde? ¿Qué quieres? ¿Que pase por la pared, tío? Anda, mira Tu sitio secreto Mira, tío Anda ¿Qué escondrijo tenías montado, eh? Qué capullo, tío, el gordo Hostia Mira, mira Con cofres y todo Uh, con cofres Con tres estanterías Madre mía, tío Madre mía Vale, mira Pues con tu permiso Ya que voy a bajar aquí Por las molestias Me llevo El contenido de los cofres, ¿no? Mire, medalla por aquí Está cerrado Lo abrimos Lo dedicas Y este último A ver, este no Este ya está vacío Riku Abre este, tío Con abrigo mágico Vale A ver, ahora Al examinar estos tres Estas tres estanterías El libro mágico Pues se tiene que coger, ¿no? No sé si era en orden Había que leer las estanterías En orden A ver A ver, a ver, a ver A ver, aquí no está Aquí tampoco va a estar, ¿verdad? Tampoco Ni aquí Aquí está Perfecto Vale, parece que sí Hay que leer las tres estanterías, ¿no? No sé si es en orden O, bueno, da igual Si escogéis una Luego otra Y al final la tercera Pues os dará el libro Pero bueno Ya lo tenemos Vamos a subir A ver Oh Oh, oh, oh Mira, mira, mira Ahí viene La chica del cetro La chica endemoniada, tío Hostia Jessica Ey, pero, tío Pero que he tardado Si he tardado nada, tío Qué prisas Tranquilo Tranquilo Gordo Está todo bajo control, tío Sí Lo encontré Sí Ah, lo va a tirar al Al gran pote este, ¿no? O sea que la barrera La fórmula de la barrera La crea con el libro A través del pote, tío Hostias Abra cadabra Pata de cabra Listo Toma, curado Vale Qué mierda de hechizo Me has hecho, tío A ver ¿Ese libro quieres para curarme de vida? ¿O cómo? O para emplear una De tus estúpidas barreras Joder Bueno, vale Vamos a Al estallor, chicos A ver qué ocurre Vamos a ver La musiquita Hostias Es bastante En tensión, ¿eh? Nos mantiene en tensión A ver Mira, mira, mira Se está ahí, tío Mira, mira Ey, Jessica Alma de cántaro Vamos a ver Revisemos Porque esto huele a combate A kilómetros, ¿verdad? Vale Tenemos equipado con Riku Con esto Perfecto Yangus Vamos a equiparnos con esta Con el hacha Para Bajarle defensas Ya que con Guadañas Como ya sabéis No se pueden utilizar habilidades de Hacha Hay que estar equipados previamente con hachas Aunque le baja un poco el ataque Pero da igual Porque A fin de cuentas Va a merecer bastante más la pena Bajar defensas En este combate Vale Con Angelo, pues El arco Vale El arco La cota de platino El escudo ligero A ver Protecciones con Yangus Armadura gigante Con Riku Vale Bien Estamos listos Venga A ver Si La desgracia está a ella Tío Hostia ¿Qué es tan divertido? Tanto Un desgracia Que deberías morir Nunca sabrías De tus orígenes De tus orígenes Puedo decir Desde el principio Que ese desgracia absurdo No era el único El scepter Es todo Saber No Ahora Seguro El heredero De la gran sabio Kupas Uno de los siete Que cerraron El señor De la oscuridad Rapthorn Hostias Busca al heredero Electo Del gran sabio Kupas Uno de los siete Que encerraron Al señor De la oscuridad Rapthorn O Rapthorne Hostia Tío Vaya ¿Está asustado O está durmiendo Tío? Porque esa cara No es Expresividad De miedo Eso es cara De dormido Tío Recibe levantado El asio está Mírale Eh Riku Haz algo Tío Ahí está Bien Bien Que mala sangre Tío Que mala persona Eres Matar a Riku Y sus aliados Jessica Tío Vuelve en ti Vale Debéis saber Que esta Jessica Endemoniada Diabólica Pues hace Una magia Que Digamos Nos trae a enemigos Que son fáciles ¿Vale? Llama enemigos Pero son Son como una especie de sombras Y bueno Son fáciles Pero bueno Con Riku Vamos a empezar a mentalizar Con Yangus Bajar defensas Con Angelo Angelo Vale Vale A ver Aumentar defensa Vale Con Riku A ver si podemos Si nos podemos Mira eso es A ver Eso es Vale Draco espectros No os preocupéis Porque son sencillos Apenas quitan vida De hecho Con Riku A ver si podemos llegar A 50 puntos De tensión Mentalizar Yangus Otra vez el golpe De parte Yelmos Angelo Pues Una magia Vamos a ver Tornado A estos tres Vale Hostia Ya son seis Ya Jessica Vale Nada Nada Es que son cutres No quitan casi vida Y se vencen muy bien ¿No? A ver Ah Estupendo Vale Sin vida Si me gusta No hay manera Más absurda De perder un turno Tío Joder Vale Riku Mentalizar Otra vez Yangus Hacha del mal Vamos a ver Si podemos Eliminar A estos tres Draco espectros Bueno Los seis Antes de atacar Con la multi investida Con Riku A ver Cincuenta Vale Cincuenta Vale Nos ataca Dos veces Por turno Venga tío ¿En serio Tampoco Le causa vida A esto? ¿Qué me cuentas Tío? Vale A ver A ver Si podemos Convertirnos En Super Saiyan Super Guerrero Riku A ver Si llegamos A 100 puntos Tío Sería cojonudo Esto Vamos a ver Con Yangus ¿Qué tal Si usamos Otro bastón runico Para más defensa ¿No? Con Angelo Pues también Venga A ver Ahí está No No llega Super Guerrero Tío Hostia Cuidado ahí Vamos a ver Vale ¿Qué tal si con Riku Usamos En vez de la multi Investida Porque seguramente Eso va a ser Perder un poco El tiempo ¿No? Porque lo que quería Era atacar Los cuatro golpes Ayer siga solo Pero como se divide Entre todos los enemigos Pues La descarga Y ya está Venga Que afecta a todos Incluida Al demonio este Al demonio pelirrojo A ver Yangus Atacamos A uno Venga A ver si lo mata Angelo Más defensa A ver Vamos ahí Toma ya Toma ya Hostia Hostia ¿Qué te ha parecido Eso Jessica A ninguno Gracias Vale a ver Ahora Vamos a llamar Al equipo Equipo A Vamos Pisotear A esta dama Venga ya En serio A los dos Me duermes Será puta Vamos Equipo A despertar Joder Pues si que duermen Tío Duerme más que yo Hostia puta Nada Joder A ver A ver Vamos a Otra vez a mentalizar Con Yangus Vamos a A qué Hacer un conjuro Una curación rápida A rico Vale Angelo Pues A curar Con esto Esto O la maxi curación No Esto Venga Vamos a ver Vale Vale Joder Hostia Hostia Ha caído Madre que la parió Me lo estás poniendo difícil Jessica Joder Equipo Venga Al ataque Al ataque Joder 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 Venga, seguir atacando, venga Joder Venga, otra vez, tío No se acaba nunca Los tracospectros estos, tío Jessica, ¿cuántas veces vas a Llamar a estos engendros de las tinieblas? Joder, hostia, puta, tío Hostia, Riku no sé si siga ahora bajo el efecto de la tensión Como siga Es cojonudo porque Así quitamos más A ver, con Jangoose Vamos a usar Eh, a ver Esto, vale, sobre ella, venga A ver, a ver, a ver Vale, sí, 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 es guía En tensión, sí, perfecto Toma esa A ver, teníamos una hoja de Yggdrasil Que va a ser utilizada Con Angelo Espera, ¿la tenemos también con Yangus? A ver, sí Mira, perfecto, pues con Riku Cuatro pinchacitos Y con Yangus que diga A ver, objetos Ah, no, pues no la tenemos, tío ¿Qué mierda? Si la he visto antes Vale, es con Riku entonces Vale, vale Nada, pues venga Le damos vida a Angelo Con Yangus, pues otra vez A ver si le baja defensa esta vez Ahora sí, vale A ver, curación de emergencia Eh, maxi curación O esto lo hacemos quizás con Angelo Mejor, ¿verdad? Sí, chicos Con Riku La multi embestida Con Yangus Esto Y con Angelo finalmente Maxi curación Ahí está, vale, vale Bueno No No me duermas a ninguno Ahí está Perfecto Vale Vale, vale Un pinchazo y muerto Pa' casa Maldito engendro Venga Sal del cuerpo de Jessica ahora Eh, vale Un nivel 29 Apuntico de alcanzar el 30, tío Hostia A ver si luego llegamos a Alcanzar Vale Vida en 12 Ven en 6 Atributos Tal, tal Fuerza más 4 Agilidad más 2 Sabiduría más 7 Resistencia más 1 Aprendemos un conjuro La semiresurrección Oh, pero juraría que La teníamos con Riku antes, ¿verdad? No sé Imaginaciones mías Serían, no sé Vamos a aumentar Valor Venga Yangus 28 A ver Punticos de destreza 6 Para Guadañas Angelo Otro más 27 A ver si alcanzamos el 30 Con él Porque sí me gustaría Pillar ya la La multicuración Con él, ¿no? Que ya deberíamos tenerla En esta parte del juego Pero bueno Angelo Bastones Vale A ver, no está algo Aprende a usar El caduceo ¿Qué coño era eso, tío? El caduceo ¿Qué mierda? No me acuerdo Que era esa habilidad, chicos Ahora lo miramos Bueno ¡Hala! Sí, venga Tal, tal Y venga ¡Hala! ¡Que te zurzan! ¡Demonio! Sal del cuerpo, Jessica Venga, tío Si estás medio muerta Por Dios Donde está guiñando un ojo ¡Hostia! Eso pinta mal, ¿eh? ¡Eh, Dominico! ¡Corre! ¡Haz algo! Emplea tu hechizo De la barrera ¡Corre! ¡Hala, Kazan! ¡Abra, Kadabra! ¡Demonio! Sal del cuerpo, Jessica Por favor ¿Funcionará? Uf, vamos a ver Oh, mira El bastón sí Se ha ido ¡Oh, mira! Ha funcionado Sí, las cosas como son, ¿eh? Nos ha salvado toda la vida, tío El gordo este Gracias, Dominico Debo recompensarte Te concedo el honor de rematarla Rematar a Jessica Veamos Ha perdido los poderes, Jessica Ya no está endemoniada ¿Sería buena opción matarla? Sí, vamos a ver Esto se supone que no pasa, evidentemente Porque es Como una Para, digamos Ponernos a prueba, ¿no? A ver si somos capaces de dar A tal opción de matarla Pero evidentemente no No pasa esto Sale aquí Yangus O Trode Sí, es Trode, vale Diciendo que si nos hemos vuelto locos ¿Por qué, Trode, tío? Ha hecho mucho daño, Jessica ¡Ay, madre! Sí, vale Pues Escojamos lo que escojamos Si damos así o que no, pues Evidentemente no pasa nada El diálogo cambia y ya está Pero bueno Jessica No sufre más daño Evidentemente, si no Vale Rico le explica la situación a Dominico Perfecto El más indicado, ¿eh? No puede explicarle Las cosas Yangus o Angelo Que por cierto ¿Dónde está Angelo, tío? Ahí no está ¿Angelo? ¿Qué coño ha ido, tío? A jugar con el perro, seguro Sí, así es El cetro, tío El cetro es La maldición Es la mano negra Claro, qué jodido Como ya está sin poderes Claro Melandiñas a mí ahora, ¿no? Que estás sin poderes Anda, que te zurzan, gordo Venga ya, tío Eres un tacaño No tienes corazón Dominico El chucho ¿Dónde está el chucho, tío? ¿Y Angelo? A ver si es verdad que se han ido a jugar los dos, tío Vale A ver Controlada la situación Ya tenemos a Jessica disponible Ahora, tras unas cuantas escenas Pues, bueno Va a contar un poco Cómo se ha sentido Ahora que puede contarlo Vamos a ver I heard this story From my great-grandmother She told me how her own great-grandmother Was a renowned sage Who came from the western continent To be married A sage? What do you mean? I didn't really understand at first either But apparently, even though she was a woman She was a master of sword fighting and magic Really? So, maybe that's why you're so good at them, too Maybe it came from her If only But I'm not under any illusions I'm sure there's room for improvement with my sword work And any real magician would think my magic's just child's play You think? Well, I can't do either If you ask me Your magic's amazing Thanks But it really isn't In fact If you ask me Un segundo La que está hablando es Jessica Pero este que está hablando ¿Quién es? Este creo que es el hermano Alistair, me parece I was the one who inherited our ancestors' magic I think it was you, Jessica I'm sure there are abilities and skills That haven't yet been awakened in you But one day they will be And I can't wait to see you when that day comes Si, en efecto Mirad Si habéis escuchado un móvil, chicos Perdonad, vale Ha sonado dos veces y no me da cuenta de apagarlo Si, pues era él Era Alistair, eh Hostia, tío A ver Riku Explica la situación A ver Tú que eres un experto en resumir Cosas Sin hablar y sin nada Hola, Jessica Estamos en el 2050 ¿Sabes? Has dormido más que una mona Joder King Trood Gov Hey Un momento No dice Riku, tío Dice Ray Trood, pero Riku no lo dice Dice el nombre original Que es héroe Si no me equivoco ¿Qué ha sucedido? Ah, parece que me hubiera sacado el nombre de Riku Ah, parece que estés volviendo con nosotros al final ¿No recuerdas? Has desaparecido el día después de que hemos derrotado a Dolmagus Si, con el cetro El maldito cetro Si, me recuerdo Pero no era todo un sueño Estaba siendo controlada por una fuerza mágica mágica Justo como era Dolmagus Pues no, bonica Eso es también lo que ha sucedido en el mundo real Casi está a punto de matarnos Pero bueno Maldita niña Te lo perdonamos Era este enorme Terrible El maldito Mágico El ser El Señor De la oscuridad Rapthorne Vale Acordad que La maldición esta es Por culpa de Rapthorne Pero El que controla todo este poder Escucha Tengo mucho que decirte No hay necesidad de ir Solo toma tu tiempo Y... Sí Rapthorne me pidió hacer cosas Me dijo que Me buscara y destruir Los hechos de los Siete Sajes Así que su silla Sería romper O sea que era como un cebo ¿No? Digamos Todo lo que quería hacer Rapthorne Lo mandaba A sus herederos Poseídos En este caso Jessica Y... Bueno pues Rapthorne Mandaba a gobernar A todo A todo lo malo Joder Los Siete Sabios Quienes consiguieron Encerrar su alma Siete Sabios No tenían el poder No tenían el poder Para destruirlo completamente Pero Hacían su alma En el sector Y la cerraron Con su sangre Mística El hombre de Baccarat O sea Próspero Ese era el tipo El propietario del casino De hecho Vale Hasta ahí bien Perfecto La historia se complica Así eh Ya va cogiendo su ritmo Y cada vez se pone peor ¿Tienes que decir Que la razón Que Medea Y yo No se han convertido A normal Es también Con este Rapthorne Si Trode Eso ya veníamos Sabiendo lo de antes ¿No? La razón por la que Medea y él Están en un aspecto Que no es el original Por decirlo así Es culpa de De Rapthorne No Porque al principio Era de Dolmagus Pero luego ya Viendo lo visto Lo que ha pasado Con el cetro Y demás Ahora se descubre Que es en realidad Rapthorne Vale Perfecto Vale O sea Hay que matar A siete sabios El sello se rompe Y Rapthorne Escapará del cetro Hostia El cetro Lo ha cogido Espérate Lo ha cogido el chucho Tío Bueno El chucho Hostia Lo que faltaba Tío El chucho Endemoniado David Vale vale Es verdad Tras todo el jaleo El cetro Fue a parar A manos del Perro Tío Vale Pues Ahora que estamos Todos aquí En armonía Y en paz En familia Imagino que Jessica Ya estará con nosotros No No vale Todavía no Pero bueno Será cuestión de tiempo Vamos a buscar A este A chucho A ver Estaba aquí Esta es su Su celda Su caseta Pero no está Ey David Y al chucho Tío Vale porque tú eras Un elegido Tío Sin más Eras el elegido El siguiente Destinado A morir Sin más Así es la vida Solo soy un hombre Perdón Normal y corriente Bueno A ver Sí Búscale por favor Que puede montar La de Cristo Aquí en medio Puff Como haya cogido Realmente el bastón El cetro Tío En serio Estamos jodidos Porque Chucho puede liar la parda Nos pueden morder ahí Nos pueden Meter toda la rabia Encima Joder Si ya Están demoniados Pues Peor aún Vale A ver Dominico ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes amigo? Está abajo creo Hay que Hablar otra vez con él Está Si no me equivoco Está justo aquí A ver Hola Sí Aquí está Hola Dominico He vuelto Ah Sois vosotros La verdad es que No me encuentro muy bien Desde que se marchó Esa maga de pacotilla Te va la marcha Te va el rollo El rollo Sadomaso No es un problema físico Tengo una sensación De malestar Que no la termino De liberarme Librarme Vale Vale Venga Si está ahí con Remurdimientos de conciencia Vale Y no me extraña Porque con todo lo que ha hecho A David Tío Se le ve un Un buenazo Hostias Ey ¿Qué pasa tío? ¿Una guerra de Pokémon? Vale Hostia David A ver David Oh no Chucho Suéltale Uy 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 Qué mal pinta Esto tío Joder tío ¿Pero por qué? ¿Por qué a él? ¿Le habrá matado? Supongo ¿Le habrá ahí Dejado sin vida? ¿No? A ver La verdad He hecho un fiambre ya No pero está Las últimas El pobre Joder Qué pena tío ¿Qué ha pasado? Pues mira Hay un fiambre aquí tío Por culpa tuya Por no cuidar a A David Tío Sí porque eres medio lelo 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 tío No podía protegerlo Toda la magia que ha estado en mi familia por generaciones Mis ancestros Mis ancestros me trajeron y me trajeron a Cooper Y me trajeron a Cooper Y me trajeron a Cooper Por una razón Pero yo No 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 Solo pensando Es tan difícil Es que no me extraña Es que el cuerpo de Raptorne pasa a ser de controlarse a Jessica a controlarse ahora al perro, al chucho Y tú sabes dónde cojones ha ido, por cierto Igual está ahí montando más caos por fuera, seguramente hasta que lo encontremos Pues vete a saber lo que puede pasar, la verdad Ahora todo está claro Parece que me he puesto en este mundo como parte de un diseño más grande Eso es, proteger el aire de uno de los grandes sages Proteger a David Esto siempre ha sido mi vida Pero en algún lugar por el camino, mis ancestros dejaron el poder ir a sus pies Hemos perdido la vista de nuestro verdadero propósito Si, está claro Las cosas siempre pasan por algo, eso está muy claro, ¿no? Pero, joder, si se puede haber evitado Serías tú el que pudo haberlo evitado Si, pero eso no está sin condiciones desde hace mucho antes, tío Por las pintas que me llevas Un favor, ¿qué quieres, tío? A ver Que esconda el cadáver Destruir al perro Destruir al perro, sí, ¿no? Porque... Esa va a ser la misión principal, el objetivo principal Sí No se lo sabe Jessica, que ha estado controlada por esa magia maligna A ver, no está algo A ver, a ver, a ver Esmérate un poco, ¿vale? Por favor Venga, estírate, dame algo Alguna magia o algo Hostia, pues hablando de magia, pues mira A ver Que nos cae del cielo Oh Aprendemos el conjuro super incendio Y la super helada, hostia Vaya Que bien Vale Perfecto, la gente dice que ha visto a Leopold Dirigirse al norte, fuera de la ciudad Eh, ¿os acordáis de Picos de la Ventisca? Chicos, donde estuvimos y no se podía pasar Porque hace un frío del copón, del carajo, pues Esa zona creo que ahora está despejada Y ya se puede entrar ahí, pero... Eso ya haremos, evidentemente, ¿no? Ahora que ha ocurrido todo esto A ver, Jessica está con nosotros Ahora sí, vale Venga Bienvenida al grupo otra vez, querida Vale, vamos a hacer lo siguiente Eh... Tras todo esto que ha pasado Aquí no hay cofres ya Pero están abiertos, vale Tras todo esto Bueno, eh... Ahora en Bacará Se han abierto dos nuevas misiones Que en realidad es una No son dos Pero si completamos una Se abre otra En conjunto, ¿no? Van las dos unidas Pero el caso es que vamos a ir allí Chicos, a Bacará ¿Vale? Porque es importante ¿Os acordáis del casino de allí? Había un casino Que no estaba abierto todavía Pues... Lo puede estar en este instante Chicos, en esta parte del juego, ¿vale? Lo que pasa es que hay que hacer una serie de cosillas Que ahora... Bueno, miraremos a ver cuáles son A ver... ¿Qué quieres? Lógico, querida Estabas controlada por el mal Lo sabemos todo, Jessica No hace falta que lo digas Vale, sí Pasaremos más tiempo juntos ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? ¿Estraño? Para nada No, que va Joder Eres un encanto ¿Lo sabías? Aquí tema Pero vamos, eh Hostia, tío Con Jessica Joder Vale A ver Ehm... Sí Como os he dicho Vamos a volver a Bacará Chicos, que aquí no hay mucho más que hacer ya Vamos a volver Aquí Perfecto Vale Ahora la mansión está abierta, ¿no? La mansión de Próspero Tras todo esto Queda abierta Ahí se puede entrar, ¿vale? Y bueno Allí podemos encontrar a Unos tipos Llamados Lucro y Fortuna Que son dos hermanos Que se llevan como el culo Por cierto Enseguida la vais a ver Siempre se llevan la contraria A todo Y bueno Son divertidos, ¿no? En cierto modo Porque A ver, aquí es Sí Porque, bueno Es bastante divertido verlos Siempre están de mal humor Los dos Se llevan como el culo La verdad Y, joder, pues Dan espectáculo, ¿no? Que eso siempre Viene bien, la verdad Aquí es Vale Hay que entrar de día Por cierto, chicos Si venís de noche Que sepáis que esto está chapado No se puede entrar Vale, a ver Para empezar Antes de entrar Se supone que están aquí dentro En esta puerta ¿Vale? Pero Vamos a ojear un poco todo Porque Hay cositas nuevas Jarras Armarios Y demás, ¿no? Que Mira, aquí por ejemplo hay algo De explorar Tenemos frasco de agua mágica Vale A ver Más puertas por aquí Nada Esta puerta De momento Vamos a dejarla ahí A ver Necesito más puertas, tío A ver un momento O es esta puerta A ver La que hay que abrir Para Ah, sí, vale Las demás puertas Están aquí dentro Vale Bueno, sí Aquí los tenemos A estos dos ¿Qué? ¿Estáis discutiendo por ver quién es el más mayor? ¿En serio? Sí Y por todo lo que yo sé Tal vez Tal vez Estás un chico ¿Qué tal, Carrie? ¿Por qué no te descansele? ¿Qué veces Tenemos que ir a esto? Nos hacemos la competencia El ganador Adiós La fortuna de la familia De la familia End De la historia Espera No te digas No te digas Estás tan miedo De ir al jardín de los dragones Incluso con tu Guardaespaldas Wow, wow, wow El panteón de los dragones Eso suena muy mal Eso suena A muerte segura, tío Uy, uy, uy Incluso con tus guardaespaldas Como si No seas más de un perro Que lo usual ¿Eh? ¿Cash? Tenemos invitados Mira, Riku, tío Tienen la posesión De, en plan ¿Qué? ¿De qué cojones habláis? ¿El panteón de qué? Vale Muy bien, a ver El encargo que nos hacen Es simple Es ir allí Al panteón de los dragones Una zona que, por cierto Es bastante peligrosa Pero Sí, venga ¿Por qué no? Vamos a aceptar Ser guardaespaldas A ver Nos sentamos en el sofá A ver ¿Tenéis palomitas? Por favor Que así Esto se sienta mejor Comiendo palomitas Vale, no tienen Bueno Nuestro panteón de los dragones Ha desaparecido Ahora Estamos en el medio De decidir ¿Quién de nosotros Tendrá control De su fortuna? Hmm Quizás Arruinar Es un mejor termo Mi hermana Y yo Estamos como Oilo y agua Si Está comprobadísimo Que sois Completamente diferentes Joder Una prueba Un concurso ¿Qué concursáis? A ver Oh, sí Vale, parece sencillo Hasta Hasta una mosca Puedo entrar ahí Tío Y coger esa marca ¿No? Pero No lo es Sí, vamos O sea Decidís contratar A dos gilipollas Para Entrar ahí Que los coman vivos ¿No? Porque es lo que va a pasar Si entramos ahora allí Que nos van a comer Todo el culo, tío Porque es bastante Es bastante Bastante peligrosa Esa zona, eh Se puede entrar Pero Recorrer la antena Esa ruina Esa mazmorra Puede ser Vamos La muerte Vale Vale Bien Bien, suena bien ¿Verdad? Misión difícil Se puede iniciar ya Pero Pero Debéis saber que Si llegamos allí ahora Bueno Podemos encontrarnos Con dos jefes En ese En ese panteón Cosa que si lo hacemos Más adelante Con más nivel Con más equipo y demás La ruina se completa Más fácil Pero los jefes no están ¿Vale? Con lo cual ¿Supone un reto Hacerla ahora? Pues evidentemente sí Un reto y bastante Importante, eh Porque hacerlo La satisfacción que nos llevamos Por ello es Genial A ver Vamos a ver Espérate que no he aceptado Ni le encargo siquiera Espérate, a ver Queremos el guardaespaldas De lucro De fortuna De lucro Venga Total, esto no cambia ¿Vale? Cambia quizás un par de diálogos Ahora pero En lo que se refiere al juego La historia y demás No tiene Tampoco mucha importancia ¿Vale? Así que Nos pide que Descansemos aquí ¿Vale? Este panteón Por cierto Ya se buscará Porque está un poco lejos La verdad Campanita Eh, sirvienta Sí Necesito estal Para descansar Por favor Quiero remuner fuerzas Me espera un día duro Preparar un febrero Para nuestros invitados De la noche Ellos se ven Estudados Lo menos que podemos hacer Es darles una comida Para preparar Para el gran día De mañana ¿Vale? Carrie ¿Estás realmente Estás considerada? ¿Esto? Bueno Estaremos en las raciones de los viajeros Hasta que estemos De vuelta De la trial Creo que Un... ¡Diamond! Primero descansamos Y ahora esto Estamos en un banquete Es verdad El rey Troth Se la va a perder otra vez Madre mía Tío En fin Vale Descansamos un poco Ah mira Hemos comido y todo Joder Tío Qué mejor forma Que ponernos de comida Hasta las trancas Para este día tan especial Nos espera Este día duro ¡Diamondas! ¡Diamondas! Por Dios Paz un cerdo Despertando Tío Por Dios ¡Mirá Vendelo tío Hablan sueños Igual que yo Hostia Jessica está ahí Bueno Está ahí soñando Vete a saber con qué Jessica ¿Algún pecado? ¿Algún pecado que contarme? ¿Qué has soñado Jessica? Vaya escena Bueno ¡Ay! Déjame dormir un poco más Tío Por favor Mira qué caras Tío Ah vale Sí O sea Él también se duerme Pero bueno No pasa nada ¿Qué? Nos han drogado Tío ¿En serio? Joder Qué bonito día ¿No? Despertar Y ya meterte En esta mazmorra Hostia puta Me estoy despierta Cualquiera Macho Madre mía Tío Bueno Vale A ver Ya que por fin Nos han ido Estos dos pesados Lucro y fortuna Vamos a ver si podemos Como siempre Pues coger cosas Mira Aquí tenemos una mini medalla El equipo de Jessica Por cierto Está libre Chicos De cosas Todo lo que tenemos Con ella Antes de que se nos fuera Del grupo Pues ahora no están Nos han metido Automáticamente Como veis Está vacía ¿No? Hay que ordenar cosas Pero ya lo haremos Porque Quiero guardar antes ¿No? Y después Bueno Ir allí al Panteón de los dragones Que ya será en el siguiente capítulo Aunque He de decir Que esta zona El panteón No se va a completar Hasta Más adelante Chicos Voy a entrar Simplemente Pero para Para deciros En el siguiente capítulo Un truco Un truco Para subir de nivel Que viene muy bien En esta parte del juego Ya que podemos Encontrarnos Con unos tipos Que son los que más Experiencia nos dan Que son los reyes Climos metálicos Algunos ya sabéis A lo que me refiero A los tipos que me refiero Pues aquí están ¿Vale? Y se pueden matar Se pueden Intentar buscar Matar Para subir de nivel Cosa que va a venir muy bien En esta parte del juego Y bueno Pues el siguiente capítulo Va a ser destinado Solamente para esto ¿Vale? Así veis un poco Como Como se llega Al panteón A la mazmorra Y ya Bueno Buscamos a estos tipos A los limos Para subir nivel A ver Me falta algo por coger Creo que está Aquí Vamos a ver Aquí abajo Vale A ver Espera Que me falta algo más A ver Creo que está aquí Tampoco está aquí ¿Dónde coño estaba, tío? Aquí había un vestido Vestido reluciente Si no me equivoco Que Cogerlo ahora Nos va a permitir Crear un estupendo arma Para Angelo Pero ¿Dónde cojones está, tío? Si sé que estaba por aquí Igual está aquí dentro A ver ¿Vestidito? ¿Hola? ¿Estás ahí? A ver No, pues No tiene pinta Que esté aquí, tío ¿Qué cojones? Si miente el saber No Nos faltan más armarios Por examinar A ver Se nos escapa algo Aquí ya hemos estado Este armario está abierto Los dos Además O ya lo hemos cogido Igual ya lo hemos cogido, ¿no? Y no me da ni cuenta A ver un momento Este es Vale Sí Disculpad Debe ser que no me he dado cuenta Hablando y tal Pues no me di cuenta Que ya lo tenemos aquí Es este Vestido reluciente, ¿vale? Con eso se puede hacer una mezcla Bastante importante Ese vestido, por cierto Es de Jessica, ¿no? Ni que decir tiene Pero Va a ser empleado Para crear un vestido mejor Vestido deslumbrante Si no me equivoco Y dicho vestido Pues también se puede Emplear Para crear este arma Que os comento Para Angelo Que es bestial Una espada Para él Bestial, ¿no? Que era cimitarra de luz O algo así Para él Pero bueno Ya lo crearemos En el siguiente capítulo Chicos Que ya vamos a guardar Que ya va siendo hora Y bueno Poco más, ¿no? Esperar a ver el capítulo siguiente Si queréis saber Cómo subir nivel En esta parte del juego Más nivel El mejor truco De hecho Yo creo que para subir nivel Es este Por ahora Ya hicimos uno anteriormente Que era con los limos Metálicos Si no me equivoco Pero Estos reyes limos Dan más experiencia Mucho más Y conviene mejor hacerlo Ya que si puede Pues se hará ¿Vale? Así que Bueno, sin más Fin del episodio Espero que os haya gustado Chicos, chicas Sigáis igual de bien Todos y todas Y nos veremos En el siguiente gameplay Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!